El Ramiro Calle El Ramiro Calle El Ramiro Calle No hay atajos para llegar al cielo y quien te proponga un atajo es que está mintiendo de impudica y descarada la mente. Y es un ejercicio muy interesante en esta sociedad tan convulsa, tan agitriada, tan parlanchina. Observar, sonreír y callar. El Ramiro Calle El Ramiro Calle El Ramiro Calle El Ramiro Calle